Sobra decir que ha sido un año complicado, que cualquier recuento de lo que el mundo ha vivido en este 2020 estará repleto de momentos de miedo, de tristeza o de pérdida. Pero cuando veamos estos últimos 12 meses en los libros de historia, recordaremos también la cantidad ridícula de cosas importantes que pasaron. Y que claro, a pesar de los momentos difíciles, las risas no faltan. Pero bueno, basta de introducciones que tenemos el tiempo contado. Este es un resumen de los momentos que marcaron al 2020. Empezamos el año con puros memes de la Tercera Guerra Mundial, después de una serie de encontronazos militares entre Estados Unidos e Irán, por el asesinato del general Qasem Soleimani. En ese mismo mes vimos las declaraciones de emergencia por los incendios en Australia, los sismos en Puerto Rico, las manifestaciones en Hong Kong y la explosión de un volcán en Indonesia. También se nos fue Kobe Bryant y el Reino Unido se separó oficialmente de la Unión Europea. En febrero empezaron fuertes las noticias pandémicas. Cuando había menos de 50 mil casos confirmados, la Organización Mundial de la Salud bautizó oficialmente como COVID-19, a esa enfermedad causada por un coronavirus que apenas íbamos conociendo. En esas mismas semanas, la surcoreana Parasite ganó el Oscar a Mejor Película, los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl y Jailu y Shakira conquistaron el Medio Tiempo. Hablando de deportes, en ese mes fue cuando se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, cuando metieron a la cárcel a Ronaldinho por algo de los falsos y cuando se empezaron a frenar todas las ligas deportivas y los eventos masivos de entretenimiento. El 8 de marzo, el mundo se detuvo para escuchar las protestas contra la violencia machista, la desigualdad de género y la opresión que sufren las mujeres, cuando una plaga de langostas llegó a África y cuando empezaron oficialmente los encierros en todo el mundo. Abril fue un mes rarísimo. Mientras la gandallez de Lady Rata dominaba las redes sociales, el mundo se entretenía con canciones en los balcones. ¿Tú no? ¿Santa Fe? Perdón, no pude evitarlo. Haciendo conciertos en streaming y por supuesto con el estreno de The Last Dance, la serie documental que nos recordó la grandeza de Michael Jordan. Y en esos meses Facebook estrenó la reacción de Menoporto. También la economía mundial se puso de susto cuando por unos cuantos días el precio del petróleo quedó en números negativos. Empezamos mayo con la noticia de unos avispones asesinos y la reaparición de Kim Jong-un, el líder norcoreano después de varias semanas de especulaciones, sobre su delicado estado de salud. Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter llegaron a un momento clave cuando se desataron las protestas por la equidad racial y los abusos policíacos después del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano de Minnesota. Y el mundo se puso retro cuando se anunció el regreso de Anonymous, la organización de hackers que llevaba casi una década desaparecida. Junio fue un mes complicado para México. Mientras una serie sobre el caso Polet recordaba los ridículos políticos de hace una década, un sismo en Oaxaca ocasionó que más de una decena de personas perdiera la vida. También la Ciudad de México se detuvo ante la violencia por el atentado a pleno amanecer contra el secretario de seguridad, Omar García Harfuch. Y una buena es que al menos disfrutamos el estreno de la tercera temporada de la serie alemana, TARC. En México, julio fue el mes de los arrestos políticos. Primero confirmaron la detención en Florida de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua acusado de un chorro de actos de corrupción. Unas semanas después llegó extraditado Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que según esto va a cantar toda la sopa de los movimientos oscuros en el sexenio de Enrique Peñuelete. Y luego, la cosa se puso surrealista. La niña perro dominó las redes sociales, el corazón roto de Will Smith se hizo meme, Kanye West se candidatió a la presidencia de Estados Unidos y las cuentas de Twitter de Bill Gates, Elon Musk o Barack Obama fueron hackeadas en una millonaria estafa de Bitcoin. El internet mexicano se puso muy león para arrancar a gusto, conocimos los pasos secretos del lobo Vásquez y por supuesto, un video de una combi desató miles de memes sobre la inseguridad de la que vivimos. Las horribles imágenes de la explosión en Beirut, en Líbano, le dieron la vuelta al mundo. También en agosto, en Rusia, registraron la primera vacuna contra el COVID y una ola de calor en el Medio Oriente sapeó a todos los que no creen en el cambio climático. Messi empezó una novela con su casi salida de Barcelona y Wakanda se vistió de luto por el fallecimiento de Chadwick Boseman. El mes patria estuvo complicado y nos regaló imágenes insólitas del zócalo capitalino vacío, el mero día del grito de la independencia. También unas horas antes, en México, organizamos una rifa muy chistosa del avión presidencial que se convirtió en el premio mayor de los memes. También en septiembre, fue cuando Donald Trump empezó con su necedad de querer prohibir TikTok. Las alertas ambientales se prendieron en California, cuando perdió más de un millón de hectáreas en los incendios forestales. En noticias más chidas, pues el internet se enamoró de Nathan Apodaca y su jugo de arándano. Vimos el estreno de TENET de Christopher Nolan y científicos del MIT descubrieron indicios de vida en las extrañas nubes de Venus. Octubre fue un mes de celebraciones para Sudamérica. En Bolivia, después de meses de inestabilidad política y de un golpe de Estado encabezado por la cúpula militar, se pudieron llevar a cabo elecciones democráticas. En Chile, batearon en un referéndum histórico una constitución que llevaba desde Pinochet. En México, pusimos de moda los tenis fosfo-fosfo y cambiaron para siempre las cías al súper después de un nuevo etiquetado de alimentos. Un sismo en Grecia y Turquía sacudió el Mediterráneo. El líder del culto sexual Nexium fue sentenciado a 120 años de cárcel y unos científicos de la NASA encontraron indicios de agua en la luna. Noviembre quedó marcado por las elecciones de Estados Unidos. Además de que nos enteramos que nuestros vecinos cuentan horrible, la derrota de Donald Trump y la llegada de Kamala Harris y Joe Biden a la Casa Blanca pueden cambiar el futuro. También en ese mes se nos fue Diego Maradona y el siempre polémico pelusa se despidió provocando bastantes enredos. Un ataque terrorista paralizó la ciudad de Viena. Whitney Spears se enteró que seguiría bajo el control de sus padres. Bajaron a Johnny Depp del mundo de Harry Potter. Y en México nos espantaron con los cohetes de la fiesta patronal de Mickey Mouse para anunciar la llegada de Disney+. Y nos dimos un bajonazo de ánimo con la realidad de un segundo brote COVID. Pero al menos nos regresaron a Sor Juana los billetes. Arrancamos diciembre con las campanas al vuelo. Reino Unido aprobó la primera vacuna contra el COVID y le siguieron otros países europeos, Estados Unidos y México. El fútbol nacional nos recordó cómo era la normalidad. Con tigres femenina paleando en el camino y el cruz azul, pues, bueno. El mundo le dio la bienvenida a Elliot Page. Se estrenó la nueva de Wonder Woman y al final del año las malas noticias nos volvieron a alcanzar. Mientras una nueva variación del virus preocupaba en Europa, la pandemia llegó a un momento crítico y pasamos Nochebuena y Año Nuevo en un espantoso semáforo. Este 2020 será un año que seguro recordaremos para siempre. Y esos fueron solo unos poquitos eventos que lo marcaron. En unos cuantos días le daremos la vuelta al calendario y las cosas van a seguir difíciles. Pero tendremos la oportunidad de aprovechar toda la empatía que aprendimos para seguir acompañándonos con cuidado. Si quieren seguir acompañándonos y conociendo más de los personajes que encabezan la polémica en México y en el mundo, suscríbanse al canal de Sopitas. Gracias por ver el video.